El señor Félix Quíndez, ciudadano catamayense, habría solicitado un pedido puntual a la municipalidad con fecha 16 de abril del 2019. Desafortunadamente no se dio trámite, para solicitar nuevamente el arreglo correspondiente de su terreno, ubicado en el sector Buenos Aires. Ante ello, esta mañana, técnicos del Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal acudieron inmediatamente al lugar. Estoy aquí, como usted ve, perjudicado con el río de la quebrada Trapichillo, en la cual no es la primera ocasión que se me mete aquí, ya son cuantas arremetidas que hace esta quebrada, porque como usted sabe, esta quebrada trae mucha piedra y cada invierno es donde aquí me perjudica y usted lo está viendo cómo está el cañal destrozado prácticamente ya de cosecha. Indudablemente por eso es que yo pido a esas autoridades que me ayuden y vean la forma de hacerme justicia. A decir del ingeniero Mauricio Carrera, titular de la dependencia, la inspección está realizada y se procederá a gestionar ante los organismos correspondientes el arreglo de los daños causados por la quebrada. Haremos una planificación y luego es una zona que está en riesgo, no solamente la propiedad del señor, sino de las propiedades apretadas. Así que haremos una petición a la gestión de ríos para que nos informe cuán grande es el daño y cómo podemos nosotros minimizar ese daño con la intervención nuestra, nuestra maquinaria y el mantenimiento que sí nos corresponde de lo que son quebradas y ríos. Una de las prioridades que tenemos como administración municipal es atender con inmediatez las solicitudes de nuestra ciudadanía. Hablando con el señor alcalde, la autoridad me ha atendido muy bien y prácticamente no tengo que decir, me ha puesto a las órdenes el personal, así como lo tengo ustedes acá, estoy satisfecho de lo que me está haciendo. Quien ama, construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa, alcalde de Catamayo. Administración 2019-2023.